Muy buenas tardes a todos y todas quienes nuevamente nos siguen en nuestro ciclo de conversatorios del Colectivo de Artes y Humanidades Filopoieses. Este se convertirá en uno de los primeros encuentros ya de este año, por no decir el primero oficialmente, y que está en contexto del mes del libro. Como colectivo hemos tomado la decisión de poder dar un espacio especial, ¿cierto?, a este mes de abril y parte de mayo a la presentación de algunos libros, principalmente de autoría de integrantes de nuestro colectivo, como lo es el caso, por ejemplo, el día de hoy, que tenemos una jornada doble, donde comenzamos primero con Jaime Buenumbilla, y luego de este encuentro retomaremos la conexión para conversar en torno también a un libro de nuestro integrante Miguel Herrera Castillo. En el día de hoy, como les decía, entonces en esta jornada doble vamos a comenzar con nuestro conversatorio en torno a un libro que fue publicado, ¿cierto?, por la editorial Pehuen, y que también contó con el apoyo del CIR, del centro, ahí nos confirma el Centro de Investigaciones Interculturales, si mal no recuerdo, y el autor es Jaime Luis Buenumbilla, que nos acompaña en el colectivo desde el inicio, es uno de los integrantes, ciertos fundadores de este espacio, y van a comentar, van a presentar también sobre este libro, invitadas por el autor Magda Sepúlveda y Fernando Pairicana. Por lo tanto, vamos a proceder a presentar a quienes justamente hoy día nos acompañan. En el caso del autor, Jaime Buenumbilla, decirles que nació en Valdivia, el año 1967. Ha publicado los libros de poesía, Ceremonias, por la editorial Usage, en el año 99. Puerto Tralc, en el año 2001, por LOM. Reducciones, también por LOM, 2012. Fanon City Meu, Das Capital, por el 2014. La calle Mandelstam, y otros territorios apócrifos, por el Fondo de Cultura Económica, en 2016. Y justamente el libro que hoy día vamos a presentar, Ceremonias de los Nombres, por Pehuey, publicado 2021. Es además autor de cinco antologías de poesía mapuche e indígena latinoamericana. Su trabajo poético ha obtenido el premio Pablo Nerúa de la Fundación Homónima, el año 2003. La beca de la Fundación Wuggenheim de Nueva York, 2005. El premio a las mejores obras literarias publicadas en Chile, concedido por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en 2013. El premio Manuel Món, de la Universidad de Chile, 2009. Y el premio Nacional de Poesía, Jorge Tiller, otorgado por la Universidad de la Frontera de Temuco, el año 2020. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés e italiano, y selecciones de sus poemas se han publicado en revistas y antologías de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Australia, España, Colombia, México y Argentina. Tienen proceso de publicación el libro de poesía crónica de la nueva esperanza, y los libros Tráeme un arco iris. Poesía mapuche para la infancia y Sentado junto al fuego, relatos mapuche. Reside y trabaja en Santiago de Chile. Muchas gracias, Jaime, nuevamente, por estar, cierto, muy activo en el colectivo, presentando en esta ocasión una de tus obras. Y, por supuesto, también damos la bienvenida a Magda Sepúlveda Eris, profesora titular de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ensayista e investigadora de poesía y literatura chilena. Ha publicado los libros Gabriela Mistral, Somos los Andinos que Fuimos, Santiago, Cuarto Propio 2018, Ciudad Quilta, poesía chilena 1973-2013, Santiago, también por Cuarto Propio 2013. Tiene premio Creación Artística, Gobierno de Chile, Tinta Roja, Narrativa Policial Chilena del Siglo XX, coautoría con Clemens Franken en Santiago, Universidad Raúl Silva Enrique, 2009. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, congresos, seminarios, y coloquios nacionales e internacionales. Reside en Santiago. Y también nos acompaña, el día de hoy, Fernando Pairi Campadilla, historiador e investigador mapuche, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, CIR, de la Pontificia Universidad Católica, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, y Universidad Alberto Hurtado. Dirección de la colección Pensamiento Mapuche en Pehuen Editores. Ha publicado los libros Toki, Guerra y Tradición, por Pehuen Editores 2020, la biografía de Matías Catrileo, por Pehuen Editores 2018, y Malón, la rebelión del Movimiento Mapuche en 1990-2013, Editorial Pehuen 2014, reside en Santiago de Chile, aunque el día de hoy entiendo que nos acompaña, ¿cierto?, desde otras tierras, y te agradecemos, Fernando también y Magda, la disponibilidad para encontrarse el día de hoy junto con este colectivo. Bien, sin más presentaciones, solamente la mía que queda, Juan Alejandro Enríquez, profesor de filosofía, doctorado en ciencias de la educación, y que me encuentro desde Granada, España, por esto último. Dirijo y coordino el colectivo Filopoísis. Tengo el placer, entonces, de esta primera jornada doble que tenemos en este 2022. Fernando, nos gustaría comenzar contigo para escuchar, ¿cierto?, una primera bienvenida, una primera presentación, que nos cuentes un poco desde el rol ahí de Pehuen Editores. Cuéntanos qué nos puedes decir de Ceremonia de los Nombres y del autor Jaime Guilumbilla. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ahí te hemos dado el acceso a liberar el micrófono. Ahí parece, ¿no? Sí, el micrófono me lo liberaron. Buenas tardes a todos. Un poco para nosotros como editorial, el trabajo de Jaime ha sido un honor tenerlo en nuestra colección y en la editorial como tal, ¿no? Yo creo que todos que conocen a Peñi Guenún, su trayectoria, su escritura, ¿no? Es uno de los, sin duda, una de las mejores letras del Gualmapu, sin mayor, para decirlo directamente, ¿no? Por supuesto, parte de toda una generación de escritores, pero Peñi Guenún yo creo que está a un nivel superior en distintos aspectos y también ha publicado en distinta editorial. Entonces que este trabajo esté siendo publicado en la colección que hemos inventado con el equipo editorial, con harta fuerza y que a poco ha ido ganándose su espacio también de reconocimiento, siento yo, como uno de los aportes de las escrituras mapuches a la disciplina y a la escritura. Para nosotros es un honor, ¿no? Pues en estricto rigor. Este trabajo de Peñi y Jaime, que ya lo presentamos otra vez en Concepción, esta es una presentación virtual, siempre intentar y intensificar de que sean las presentaciones, ojalá en vivo y en directo, ¿no? Para tratar de escuchar también cuando se recita, ¿no? Allá en Concepción Peñi lo hizo con una banda. Entonces yo creo que de alguna manera, en este caso, estricto rigor, este trabajo yo lo encuentro que es una continuidad, un complemento tal vez de su obra de Reducciones, una vuelta a ver el mundo mapuche tal vez en nuestro país libre, ¿no? Voy a decir, Walmapu, que le moleste a Argentina, le moleste a la elite chilena, en alguna manera recupera este sentido del Walmapu. Y también trae toda una tradición mapuche que la pone un poco al debate, ¿no? Son nuestros antepasados que irrumpen en ello, ¿no? Yo sé que esto es parte de un trabajo todavía más largo que está pensando Peñi y Jaime. Solo decir que es un libro que además está con una alianza con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Es un trabajo que le está yendo muy bien en el sentido también económico, porque también hay que decir que de repente la escritura indígena, la escritura de los pueblos originarios, se fomentan, se apoyan, pero también no necesariamente tienen un resultado económico en el sentido de que las personas lo quieran comprar, ¿no? Pero hemos visto acá que sí se ha dado, por supuesto eso es por la trayectoria de Jaime y toda su importancia como escritor, su trayectoria, pero siento que hay una, de la sociedad chilena también, y mapuche, por supuesto, hay una ansia de poder comprender y recuperar el conocimiento de tal vez que la escuela, la educación chilena también le ha negado en esta educación monocultural. En ese ámbito también es un texto que el mundo mapuche, los jóvenes mapuches, yo por lo menos he estado en alguna reunión en el sur, qué sé yo, he visto que está siendo adquirido también por jóvenes, por mujeres jóvenes que de alguna manera buscan alimentarse de las letras para comprender el mundo mapuche. Para dar la palabra, yo diría que los poetas en el pensamiento mapuche han sido muy importantes, lo y las poetas. Todo movimiento de liberación, todo movimiento de alguna manera emancipador, la poesía va a cumplir un rol fundamental y sus escritores son, por lo tanto, muy clave, ¿no? Entonces poder responder también a esta oleada racista que se está dando en la convención por los sectores conservadores, pueblos constituyentes de derecha que han ninguneado de forma constante a nuestro pueblo, a nuestras constituyentes, a nuestros constituyentes, la poesía de alguna manera nos ayuda para poder responder, ¿no? No sé si solamente con ternura, porque de repente a veces la ternura no funciona en frente al racismo, a veces hay que responder con esa venganza de raíz, como dice David Niñil, y también de alguna manera ese racismo explicarlo, ¿no? Y en ese ámbito la poesía y los poetas y las poetas son nuestra vanguardia en el proceso de descolonización y de poder abrir fronteras con los pensamientos cerrados, con los pensamientos monoculturales, abiertamente con el racismo, y por tanto la colección de pensamiento mapuche y las escrituras del pueblo mapuche son sobre todo antirracistas, y las poesías y los poetas con los que cierro son la vanguardia de nuestra escritura. Detrás de ellos abren las puertas, de alguna manera, con el machete en la selva para que nosotros vengamos detrás y también vengan las y los constituyentes del pueblo mapuche. Entonces es necesario y urgente seguir escribiendo, que Peña y Jaime, por supuesto, sigan además con sus nuevos trabajos, escucharlos recitar siempre es un privilegio, así que prepararnos también para apoyar a los convencionales, las convencionales, y que la escritura mapuche, la escritura indígena hoy día están llamadas a cumplir un rol fundamental en el debate, por lo menos político, cultural y moral, para poder revertir el racismo que yo creo que es la cicatriz, como dijo la Lamina Elisa Loncón en su discurso, es la cicatriz que nos sana, y esa cicatriz de alguna manera nos acompaña a todos y a todos los mapuche, y por eso que el triunfo de un libro, la llegada de un libro que salga, es también una oportunidad para sanar esa herida, esas cicatrices, que no hay otra cosa más que el racismo brutal, que la sociedad chilena y algunas personas se niegan todavía a dejarlo y olvidarlo, y educarse, para que se conviertan en buenas personas. Fernando, muchas gracias por esas palabras, sin lugar a dudas que esta presentación y cualquier otra que se pueda desarrollar durante este año de ceremonia de los nombres va a tener este contexto, es un contexto sociopolítico que muy bien lo ha descrito ya Fernando, y nos impulsa que desde las palabras, desde la letra, desde la escritura, desde la poesía, también se puede hacer de algún modo una revolución, una rebelde causa con sentido, que vaya siempre de la mano de ir visibilizando aquello que estaba invisible o que buscaban que se invisibilizara. Es por ello que se nos hace sumamente importante conversar en torno a esto y Magda, te damos diez minutos, ¿cierto?, en esta presentación para que también nos puedas comentar y presentar ceremonias, los nombres, y a ver si nos agregas algunos matices para algunos puntos de observación que a lo mejor uno como lector o las lectoras no lo han logrado describir. La tuya, Magda. Hola a todas, a todos y a todes, muchas gracias por invitarme a presentar este libro, es un honor para mí, escribí un texto breve, pero también me pueden parar. El texto se llama ¿Qué es un nombre? Ceremonia a los nombres de Jaime Wenun. El nombre de cada uno de nosotros tiene huellas de la cultura a la que pertenecemos. Nos llamamos como un familiar o como el personaje que admiraba a nuestros progenitores. El nombre a la vez puede revelar afiliación política, identificación de clase social o pertenencia cultural. Wenun, en su libro Ceremonia a los nombres, reconoce los nombres de su cultura mapuche que le interesa traer a la escena del siglo XXI. Se trata de nombres de personas reales mapuche que tienen una historia de asesinato, de encarcelamiento injusto, o que han armado y usado la letra en su lucha por la nación mapuche. Wenun teje su historia de la nación mapuche a través de estos nombres. El archivo memorioso de Wenun tiene varios nombres. Manuel Namuncurá, Juan José Catriel, Margarita Ancacoy, Manuel Aburto Panguilef, Domingo Quintupurray, Segundo Cara Carfun y Nahuelpi. Estos nombres cubren hasta el siglo XXI y le permiten a Wenun contar la historia de su pueblo. Me referiré sobre algunos de ellos. Manuel Namuncurá, el cacique que se rebeló contra el gobierno argentino durante largo tiempo, fue derrotado en 1884. Negoció su bendición y le ofrecieron tierras para su gente, promesa que no se cumplió. Así Namuncurá se retiró con su colectividad al llamado desierto argentino. Mientras tanto, el gobierno argentino contrataba a Alfred Evelot, un ingeniero francés, quien tuvo a su cargo la mensura de tierras para asignar a las comunidades indígenas derrotadas, llamadas Indios Amigos. El ingeniero Evelot llegó a diseñar planos para construir un pueblo o una ciudad para estos Indios Amigos. Namuncurá habla en el poema de la construcción de esa ciudad, pero no desde la visión argentina, sino de lo que significará vivir en la guardia por siglos. Escuchemos cómo Namuncurá describe la ciudad. Nos darán un pueblo nuevo, colches míos, con calles y techumbres, con plaza y paredón. Muy adentro quedaremos, mis hijitos, bien cautivos en la guardia de Catriel. Nos darán el trabajo y la virtud, la frontera cruel de la justicia y una fosa de infinita caridad. Bueno, le da voz a Namuncurá, a través de él expresa una visión negativa de la ciudad. Para esta subjetividad indígena, la urbe exalta el valor del trabajo, dotándolo de significados morales. Namuncurá dice, nos darán el trabajo y la virtud, logrando comunicar la asociación entre trabajo y virtud creada por el mundo blanco. Trabajar bien es igual a ser virtuoso. Convirtieron el trabajo en una virtud, pero no así la generosidad o el amor. Otra creación del poema es el verso, la frontera cruel de la justicia. Donde se revela que las leyes blancas crearon fronteras crueles, estableciendo límites territoriales desde una posición de poder, marcando la ciudad como un espacio blanco a defender. No en vano, muchas plazas de Chile se llaman plaza de armas. La ciudad es también en el poema una fosa de infinita caridad. La caridad, palabra del discurso cristiano, está asociada a matar. La ciudad chilena es una fosa, un documento de barbarie, una construcción de terreno ganado sobre los pueblos indígenas. Estas palabras son dichas en el poema de Namuncurá, describiendo un futuro que tiene validez hasta el día de hoy. Tanto así que en el español de Chile se usa la expresión ganate aquí para indicar ponte aquí, mostrando así que la batalla de territorio compone nuestra lengua y nuestras culturas. Namuncurá, la creación de Buenú, usa la expresión cautivos para referirse a su condición en la ciudad. Bien cautivos en la guardia de Catiel. La estirpe de Catiel fue aliada del ejército argentino, aunque en la última etapa de la asistencia, Juan José Catiel se une al gran balón mapuche, porque el Estado argentino le quitó sus tierras asignadas por servicios prestados a la nación. Bien cautivos en la guardia de Catiel, alude entonces al periodo de Indio Amigo. Es decir, Namuncurá señala a ese indígena que busca pertenecer al mundo blanco como un engañado, como un cautivo, como un secuestrado. La sentencia de Namuncurá sobre las condiciones indignas de vida en la ciudad para los indígenas se cumple en otro poema del libro. El poema Urrán, ocho, genera una memoria poética sobre la historia de Margarita Ancacoy, asesinada en 2018, cuando se dirigía a la Facultad de Ingeniería de la Chile. La asaltaron, le pegaron con un tronco en la cabeza y la patearon en el suelo. Obtuvieron un celular y muy poco dinero. Margarita, de 40 años, murió en el camino que recorría el alba para llegar a tiempo a su trabajo como auxiliar en la Escuela de Ingeniería Industrial. En el poema, Guenún destaca la migración desde Wilío hasta Santiago como desarraigo a través del acto de barrer en una versión sureña. ¿Barrerás ahora las hojas del campo, el barro, la lluvia, el polvo del sur? Guenún contrasta ese barrer sureño de hojas, lluvia, barro, con el barrer y la ciudad. Pero digo con nota, porque no dice algo sobre el barrer en la guaria o ciudad. Obliga al lector a investigar sobre Margarita para que pueda completar exitosamente la lectura del poema. Hay un juego con descubrir de qué se trata cada nombre en este texto. Guenún sigue creando una ceremonia para los nombres del pasado. En el poema Aya, 9, abre a Domingo Quintupurray, el comerciante mapuche viajero que entrega a Rodolfo Lenz el relato sobre su travesía por la cordillera de los Andes. El viajero Onampunchafe Huilliche parte del lago Ranco y llega a las tierras argentinas con el propósito de vender algo ardiente. En el relato hecho para Lenz, Quintupurray le pide a las piedras que no lo desfarranquen. Que no manqué mi caballo, padre de las piedras, que no se desfarranquen mi caballo. El Quintupurray que habla en el poema de Guenún también alude a las piedras, pero de otra manera, escuchémoslo. ¿Recordarán mi nombre acaso piedras brujas de los cerros cuando pase frente a ustedes a pedir por mi destino? El Quintupurray de Guenún habla desde la muerte, a diferencia del relator de Lenz que entrega un relato en vida. Guenún lo sitúa como un muerto que tiene presencia todavía. El poeta crea el panteón de sus antepasados. Quintupurray tiene el don de la palabra, como Guenún, es una genealogía de relatores antepasados lo que va creando. Guenún le otorga un lugar significativo a los mapuches que fueron usados como informantes por Lenz. Cada uno de estos mapuches tiene para Guenún el don de la palabra que él intenta recuperar acá. Segundo cara, Calfún es considerado un poeta por Lenz, quien incluyó sus cantos en estudios araucanos de 1894. La revista Zigzag lo llamó el baile araucano o el poeta de los bosques. Guenún pone a este poeta en el acto de morir, en ese preciso momento de pasar a otro lado y lo pone con una dignidad inusitada. Yo, Calfún, de río arriba, abandono aquí mi cuerpo. Oh, Laurelia, sempre viveres, guilliche, triwe, montuno, dame tu flor de pensamiento para soñar y morir. Un poeta, Guenún, hace hablar a otro poeta antiguo, su antepasado, al momento de morir. Es de alguna forma imaginar la propia muerte a través de subjetividades que han ocupado el mismo rol. Imaginarse ser Calfún y como él tener esa visión de la naturaleza donde se entrecruzan los significantes mapuches con un español antiguo y aún más con un español aprendido en los libros de botánica. En el poema Marriquíñe, once, habla Manuel Arturo Panguilef, el creador de la Federación Araucana en 1921. Esta federación reclamaba un territorio mapuche autónomo y reivindicaba el mapa de Ungún como único uso lingüístico entre las comunidades. Aburto Panguilef promovía estas ideas a través de una compañía de teatro, la compañía araucana, con la que recorría el país mostrando escenas de la vida mapuche y realizando agudas críticas políticas. Aburto Panguilef dejó un diario de vida donde relataba sus viajes, sus diálogos con dirigentes mapuches, campesinos y autoridades chilenas y dejaba constancia de las revelaciones que tenía en sueños. Todo esto en un tono delirante que exageraba la retórica aprendida en una misión anglicana. Estos escritos fueron recopilados y publicados bajo el título diario del presidente de la Federación Araucana en el año 2013. Wenún imita en su poema el tono alucinado y delirante de Aburto Panguilef usando palabras del discurso religioso católico en mezcla con significantes del discurso religioso mapuche. Observemos esta mezcla en el poema. Escribe, chileno, escribe, para que nunca te sientas mordidos. Yo, Aburto Panguilef, fui bendecido por millares de ángeles para recibir y dar noticias fidedignas de las esferas celestias. Escucha a mis plegarios, chilenos, los yapipiyun, para levantar la futura República Araucana, sin duda, ni rechazos de ninguna especie. Buenú le da voz a Aburto Panguilef para que este defienda la escritura, que es tema de batallas en el campo cultural mapuche. Guerra entre quienes disputan la oralidad como la gran actividad lingüística mapuche y quienes realizan un recorrido recuperando los grafómanos mapuches. Aburto Panguilef es un escritor mapuche, que como Buenú se posiciona en la escritura para elaborar su deseo de la República Araucana. La necesidad de una República Araucana es un reclamo de larga data, según nos hace ver Buenú en este libro. El poeta va poetizando la relación de inequidad del estado de Chile con los mapuches. El poema Epumarricayú 26 crea una escena para lo acontecido con el cacique Huayquipán de Puerto Saavedra en la zona donde se emplaza el lago Budi. En las costas de la playa de Poacho naufragó el bregantín chileno joven Daniel en 1849. Pascual Coña relata que la comunidad mapuche cercana al naufragio tomó los restos del naufragio pero fueron después perseguidos por el ejército culpándolos de haber hundido el barco para robar. En la escena creada por Buenú el cacique Huayquipán le responde a su interrogador policial. No dirijo yo el viento del cielo o de los montes coronel ni el oleaje atormentado de estas playas escondidas. Yo cacique Huayquipán se lo digo no hace falta el cañón de tu fusil apuntando mi cabeza para hablar con la verdad. De tu hundido bergantín hemos tomado las especies arrastradas por las olas. ¿No es el Marte que lo abraza y lo venera hace mil generaciones? En este poema el cacique dice yo cacique Huayquipán como en otros ha dicho yo Namuncurá yo Aburto Panguilet el poeta Buenú desarrolla muchos yos él es cada uno de los que habitan su comunidad porque la pertenencia tiene que ver con compartir una falta una resta que nos han hecho. Para finalizar quisiera leer con ustedes el poema sobre un nombre del siglo XXI es el poema Kiula Marri Quechu 35 donde la voz se dirige al joven mapuche preso Nahuelpi poetizándole la libertad que da a morir. Recordemos que el año 2020 un grupo de mapuches presos en la cárcel de Angor cumplió 114 días en huelga de hambre. El 25 de agosto de ese año subaron no beber agua lo que determina una huelga de hambre seca lo que lleva a la muerte. Buenun le habla al huelvista el hambre hace milagros en la tierra Peñina Huelpi la nube tiene hambre el bosque nunca sacia si muere tu animal hambriento en la neblina si muere tu caballo sin pasto en las estepas deja correr el alma de los antepasados deja que los espíritus derroten la prisión un poema terrible desgarrador donde se expone la muerte como liberación un poema de un grupo amenazado exterminio por una sociedad donde así se nombra el territorio mapuche por el significado dado por sus habitantes Walmapu algunos leen allí una ofensa por eso para contradecir eso estamos hoy día juntos hoy día aquí juntos muchas gracias muchísimas gracias a ti Magda que sin duda nos diste esos matices esas otras miradas esas reflexiones esa esa análisis también cierto de la escritura de de Jaime o en un en ceremonia de los nombres no puedo sino tratar de destacar un par de ideas como el de la memoria poética que la memoria poética cierto va enraizando las ideas de ancestralidad de historia de ese rescate de ese fortalecimiento de ese recuerdo de ese anhelo por la tradición oral pero también con esa posibilidad de encontrarse o reencontrarse con los grafómanos como también mencionaba es decir hablar de futuro pero hablar de futuro si lo miramos desde el contexto de Fernando también nos da cuenta de la necesidad de mirar la memoria de de reflexionar en torno a los actos de discriminación a los actos de racismo y especialmente por lo que tú decías del tema del Estado cierto pareciera que el Estado entonces tiene que nombrar ya no solo nombrar personas comunidades también tiene que nombrar pueblos naciones repúblicas también porque no porque eso es parte de la identidad del nombrar esa objetualidad de los nombres en algunas tradiciones filosóficas ha hecho que el nombrar sea parece también una posibilidad de dar existencia pero lamentablemente para ahí quienes es darles posesión cuando podría fortalecerse más bien de la idea de identidad nombrar Walmato nombrar a Geyala porque lo que lo que hay hasta ahora escrito y que ha sido nombrado cierto por otros por otras principalmente por otros ha generado de algún modo los contextos que tenemos hoy así que me encantó escucharles muchas gracias y vamos a escuchar a Jaime vamos a escuchar su escritura a través de su voz y si quisieras comentar algo más también Jaime como por ejemplo si me permites preguntarte lo que te deberían preguntar me imagino todos y todas en estas presentaciones cómo llegaste a la decisión de escritura en torno a la ceremonia de los nombres en torno a los nombres y de lo que está detrás de aquellos nombres Jaime Marimar y Kampuche Chuleimi Kupení Kulabuen cómo están todos ojalá que muy bien agradezco a Fernando por la introducción al libro desde un territorio campestre en donde las señales no huincas de comunicación parecen estar interferidas a veces se advierta ya también una malla un cerco donde el peñi limita entre la tierra y el cielo al parecer también agradecer a Magda por su agudo análisis de varios de los textos que componen ceremonia de los nombres Kauintún Uyelugún que es este libro publicado en noviembre del veinte veintiuno por la editorial Pehuen esta es la primera presentación que hacemos del texto a través de la virtualidad a través de esta posibilidad telemática y gracias también a Filopóyesis a Juan Alejandro Enríquez por generar este tipo de iniciativa junto al colectivo y poder también canalizar una serie de trabajos que se están haciendo por parte de quienes componen esta agrupación cultural en donde hay filósofos artistas fotógrafos profesores poetas escritores novelistas etcétera bueno yo creo digamos que la escritura de un texto poético en mi caso al menos siempre está asociado a una imagen siempre obsesiva que tiene que ver en este caso con personajes personajes tanto históricos como personajes con los cuales yo mantuve algún tipo de vínculo y que de una u otra manera van configurando una especie de friso una especie de película que a uno le va entregando ciertos fogonazos de realidad de historia de sueños de relatos específicos pero por otra parte también está el dato duro de que hay más de 8000 nombres mapuches vigentes registrados como apellidos fundamentalmente por nuestro nacional registro civil y claro con esa cantidad de nombres daría inevitablemente para escribir una biblia pero obviamente que siempre hay que acotar seguramente digamos capítulos posteriores de mi trabajo literario incorporarán otros nombres de hombres y mujeres mapuches champurrias mestizos muchos de ellos también bueno es un merodeo más que una respuesta a la pregunta de Juan pero creo que de alguna manera da algunas pistas acerca de cómo se fue gestando este libro que como se ha dicho también es parte de un texto mayor que estoy trabajando hace ya varios años y este texto salió digamos como un libro independiente porque funciona de manera independiente pero es un capítulo de un libro de supongo yo más de 100 150 páginas que en algún momento podrá aparecer bueno yo quisiera compartir con ustedes algunos poemas de este de este trabajo porque se trata de la presentación también de los poemas y voy a empezar con el texto Quiñe que es el texto número uno de este libro sin explicación alguna por ahora Quiñe buscamos en la tierra de los sueños nuestros nombres principales buscamos en el río de los cielos el sonido y el aliento para vivir y morir largo y agobiante es el trabajo de los cantos infinita la danza de la sangre los quemados rehues de la luz tras la máscara collón habla el cuba la serpiente el negro peuco de vuelo y pensamiento voraz dicen no somos aún fantasmas en pueblos que cercan la memoria no somos aún fantasmas en la noche del nublado y azaroso corazón el arte de los brujos extranjeros se deshace como nube de verano en nuestros cielos no nos hiere la muerte la única corona de la vida su cuarzo su licán más apreciado nos habla sin embargo la semilla centelleante del abismo y el mortuorio desparío de la mosca azul nos hablan los caballos que caballan bajo tierra arrastrando sus aperos argentinos entre aguas y raíces endulzadas por la oscuridad lemonao lemonao susurran yancapichún dicen nahuel balbucean llamando al trueno a la sabia turbia de los bosques al tigrillo montuno que cubre con su piel nuestra furia y nuestro frío amanecer bueno ese es el primer texto con el que se abre este volumen de 42 poemas que están sin título solamente están numerados en mapuzungún voy a buscar el texto de de margarita pero también quiero compartir con ustedes un texto que es el número seis de este libro y que habla más bien digamos de un personaje femenino que mantiene un diálogo con su hijo prácticamente un bebé un pichiqueche Cayu te he dado a la luz aquí entre arenales y nieve sin cantar y sin llorar silenciada por el viento te he dado a la luz al fin como una zorra de monte abierta entre coironales al blanco sol del invierno apartada como cierva dolida como una puma uraña como guanaca celosa como huillín te llevé por anchas lunas sobre monturas salobres buscando de pampa en pampa los toldos del corazón el río del cielo gira en mi placenta enterrada bajo el polvo de tu padre alanceado en el aucán respira manque nacido el aire de las estepas chupa mi leche furiosa para cantar y guerrear bueno el poema pura al cual hacía alusión Magda es un texto que está referido a Margarita Ancacoy asesinada en 2018 en un asalto urbano bueno y el texto es el siguiente pura desde alto huillío pasando por Freire vino Margarita a la guarria infiel oh cuerpo de roble ancacoy del bosque casa de zorsales nido de la luz barrerás ahora las hojas del campo el barro la lluvia el polvo del sur cortarás la leña tomarás el mate harás sopa y pillas para el nuevo sol triste Margarita te canta tu madre te sueña tu hijo te llama el laurel triste Margarita Ancacoy del prado pellín verdecido escondida flor y el poema Aya en el que habla Domingo Quintupurray este huilliche comerciante Nambul Café viajero que atravesaba la magüida la futa magüida la cordillera para negociar sus botellones y garrafas de aguardiente con los puerches Aya ¿qué dirán estas tierras sobre mí ahora que regreso con el rostro trastornado por los vientos salinos de la pampa recordarán mi nombre acaso piedras brujas de los cerros cuando pase frente a ustedes a pedir por mi destino ¿sabrán los enemigos del viajero que llevo poderosos talismanes bajo un gris macún tehuelche destejido por la nieve joven fui hacia los pasos del oriente alegre como canto de huilquiles iluminados por el amanecer quinto quinto purray inche piñe grite a los cielos quinto purray inche piñe yo buscador de flores y agua comerciante y peregrino me perdí con mis garrafas de aguardiente en el inmenso país de las manzanas por los campos alfombrados de coirones donde reinan mis caciques sobre arenas y lagunas solitario cabalgué paillacán follel saihueque terreupán antuleyén se sentaron cantando frente al fuego a beber de mi licor poaluhué efcu tuaymún poaluhué como el caimún pofuchún como el caimún nequelepe que guán cuchillo nela cimún almas muertas ayúdenme a brindar almas muertas haced bien a los hijos que no haya pelea entre hermanos les pedimos que no brillen los cuchillos en la copa veleidosa del atardecer buscaré otro texto el penúltimo para ir ya cerrando este evento maricula este es un poema digamos que está basado en estos personajes urbanos no del mundo indígena que me ha tocado conocer por diferentes caminos calles rincones y que se convirtieron en una especie de sombras mendicantes de la ciudad del río recogí lo que me dio el silencio oh río de mis manos y de mi piel sedienta un caracol un pez ahogado por el viento los yuyos que comí bajo un aroma seco de donde vine yo quien me alumbró la sangre como me llamo en sueños aún vive mi padre ya yemay ya yemay mapocho juan peñí ya yemay ya yemay mapocho juan peñí demonios que no duermen se beben mi licor bandadas de jilgueros se comen mis migajas el río pasa y dice chaumapú chuchimapú cheumapú emña a qué tierra te irás mapocho juan peñí a qué país lejano mañana partirás del agua recogí la sombra de una patria el rostro de unos niños tendidos bajo el sol buscaré ahora el texto en donde habla Manuel Namuncura que fue tan hábilmente analizado por Magda Sepúlveda es el poema Epumarie y está como digo ambientado en estos personajes de fines o en las últimas décadas del siglo XIX en Argentina que estaban en esta lucha tanto armada como diplomática por mantener parte de sus territorios en este nuevo contexto de asedio y colonización Epumarie nos darán un pueblo nuevo puelches míos con calles y techumbres con plaza y paredón yo Namuncura de pies de piedra bajo el sol de la derrota se los digo muy adentro quedaremos mis hijitos bien cautivos en la guardia de Cachiel barreremos esos patios empedrados rezaremos a la virgen de los toldos siguiendo la mirada y el ocaso de los gringos adivinos nos darán el trabajo y la virtud la frontera cruel de la justicia de una fosa de infinita caridad no más águilas no más peros mis hijitos no más liebres y guanacos no más yeguas nos darán cientos de espejos embrujados para ver nuestros sueños por la noche las monedas y los cálices los velones y las túnicas para entrar agachaditos en los largos aposentos de Dios así será así será puelches amados no olviden mis palabras mi semblante pues muy pronto volveremos a encontrarnos en las pardas pampas del azul bueno y por último para cerrar esta lectura y presentación voy a compartir con ustedes el último poema de este o el penúltimo poema más bien digamos que cierra este este volumen en en el sentido digamos no de un círculo no un círculo mítico no en el relato y también en la palabra poética no eh aquí lo estoy buscando tengan algunos segundos de paciencia bien mainly Mary Keene buscamos en la tierra de los cielos nuestros nombres de mortales buscamos en los soles de la nieve el calor agazapado de las almas encendidas a fiebradas cordilleras nos siguieron sanguinarios animales otorgaron la simiente del silencio que nos hizo germinar esqueletos a caballo detuvieron en la noche del nagmapu nuestros pasos grandes pueblos de plata y de pirita contemplamos desnudos bailando junto al mar las nocturnas mariposas del quilanto se cebaron insaciables con los sueños y las pieles de los hijos bruscas plantas de poder y de dolor nos hicieron masticar y escupir sus desvaríos oh mi yaye que nos diste la locura y la rápida belleza de la infancia oh la tue deslumbrante y amargoso que ofreciste a la machulla alimento y protección hombres solos y mujeres de la luna vigilaron nuestros cuerpos para darnos tibios nombres al amanecer altos calcus de las cuevas y los bosques nos cedieron la memoria y la caricia de los pájaros tú eres charo y serás toqui y señor de vientos fríos tú eres hueque y darás lumbre y abrigo a tus parientes huenchu llán forjará armas y joyas con los blancos metales extranjeros melifilu hará la guerra de emboscadas a las huestes de otro mundo y otro dios como rayos de la muerte y de la noche brillaremos como truenos celestiales correremos por las nubes la visión de hambrientos tigres dejaremos en la tierra el exilio sigiloso y flagelante nos hará revivir y palpitar muy bien chal tumay muchas gracias creo que nos pasamos un poquito de la hora pero ustedes comprenderán que la inspiración no tiene límites a veces chal tumay querido Jaime de todas maneras como siempre es un tremendo agrado escucharte y más aún con las presentaciones que hicieron Magda y Fernando que le daban este contexto entendiendo que todo texto tiene no solo un contexto sino también un pretexto cierto que es aquello que muchas veces se oculta ante la lectura de quienes nos enfrentamos por primera vez a estas letras y en este caso lo hemos evidenciado también lo hemos dicho antes no hay memoria sin arte y no es una memoria solo artística sino que es poética es cultural es social territorial comunitaria memoria política también yo creo que ceremonia en los nombres Jaime realmente ha cautivado muchas miradas distintas pero también en un momento en donde esa diversidad de miradas tienen que justamente mirar en aquello que nos es común en las tierras en el diálogo en el modo de encontrarnos y en el reconocimiento también de aquella memoria que muchas veces ha sido olvidada así que te quiero agradecer profundamente que hayas dispuesto de tu tiempo de la invitación a Magda y a Fernando para este encuentro con el colectivo Filopoiesis que inaugura un ciclo dos mil dos mil veintidós y al mismo tiempo doce seis jornadas pero que son doce presentaciones de libro en contexto del mes del libro vamos a tener ahí a doce autores autoras distintas que van a acompañarnos en los próximos sábados de aquí en adelante hasta la quincena de mayo estamos justamente como tú decías llegando al cierre me recordé con tu último poema que les dejo la invitación a todos y todas a que puedan revisar no solo nuestro sitio web www.filopoiesis.cl sino que también nuestras redes sociales y nuestro canal oficial en youtube donde tenemos una producción colectiva un fotopoema un videopoema justamente con ese fragmento del que nos acabas de dejar al final que lo subimos generosamente gracias a ti el dos mil veinte y podemos entonces también disfrutarlo en esta otra expresión junto a fotografías y videos voy a dejar este último minuto cierto porque no hay comentarios en nuestro chat en nuestro facebook si hay muchos saludos saludos cordiales un abrazo grandote al maestro poeta cierto preguntaban por ahí el nombre completo del libro ya se lo dijimos felicitaciones por este encuentro y saludos al gran poeta que alegría que vuelvan los conversatorios pero dado que no hay cierta alguna pregunta por escrito dejemos este minuto para que Magda Fernando y al final Jaime si quieren dar el último el último comentario o aviso si es que lo tuviesen de algo que les pareciera importante decir y con eso ya estaríamos cerrando para ir a nuestro segundo encuentro Magda a lo mejor también hay una pregunta dentro de las personas que están por Zoom pero no sé si alguien que tiene alguna pregunta puede levantar la mano si no pregunto yo porque me llamó la atención que Jaime en una parte definió este libro como un neutral una conversación si pudiera explicar un poco por qué bueno yo creo que el texto es un prácticamente todo mi trabajo literario es un desde la perspectiva de entender este concepto Mapuche como una conversación la circulación de muchas voces en donde además el el emisor principal a veces también deja la escena yo como poeta desaparezco siempre en estos libros creo que en estos proyectos escriturales míos siempre hay obviamente fragmentos de mi biografía de mi pensamiento de mis sentimientos como como es lo común de todos los poetas pero generalmente hay una serie de personajes que están ahí pululando que están planteando sus verdades sus mentiras sus angustias sus sueños sus alegrías su propia visión de la vida de la realidad me interesa eso fundamentalmente que se establezca ese luchando entre gentes vivas y muertas entre aquellos que pueden ser catalogados como buenos personajes y otros personajes no tan buenos este binarismo que a veces nos tiene acostumbrados incluso a la poesía entonces creo que el nuchan es un tejido de voces es un tejido de voces que nos permite digamos no dar cuenta de una realidad mayor con sus sombras luces con sus elementos positivos negativos ambivalentes la poesía no da respuestas no da respuestas concretas no da respuestas periodísticas no da respuestas políticas no da respuestas científicas la poesía es una inmersión en un vocerío en una enorme cascada de palabras de la cual digamos no a veces se sale vivo y a veces no entonces en ese sentido digamos hay una una intención mía de desplegar todas estas voces estas escrituras estos archivos ¿no? a veces puede que se planteen un poco de manera hermética pero ¿qué poema no es hermético finalmente? hasta las canciones de amor popular y las vanadas a veces tienen sus zonas oscuras ¿no? entonces bueno esa es un poco la intención ¿no? de Trump en este caso ¿no? Muchas gracias Jaime gracias por también tu pregunta Magda y ahí han ido llegando otros comentarios ¿cierto? ¿cómo es posible renombrar lo esencial? Aquello que el ser humano extravió en el desapego del mundo natural bueno ahí en la escritura hay harta relación ¿cierto? desde la cosmovisión también con la naturaleza con la fauna con la flora incluso con esa escondida flor de margarita entonces de algún modo ahí también hay algunas respuestas si bien Natalia tiene levantada la mano te la vamos a dar enseguida la palabra me gustaría que Fernando pudiera ¿cierto? si gusta comentar o dar un cierre con su participación y luego ya cerramos con la pregunta que pueda tener un comentario de Natalia Fernando ¿está muteado? sí que me tienen ustedes controlado el micrófono en cuanto se llama esto esta es la presentación del Peñi Bueno yo creo que lo que uno más diga en verdad no no sirve ya de alguna manera para conversar en el escrito rigor yo creo que Peñi Jaime escucharlo recitar es siempre un como decirlo expresa ¿no? lo que es la poesía en su sentimiento entonces lo que yo único que complementaría es que les recomiendo que lean el libro compren el libro es un es un inicio de una pieza mucho más profunda que está haciendo Peñi Jaime con una una hermosa portada que no lo dijimos ¿no? de Rapiman uno de los tal vez también muy importantes artistas de nuestro pueblo así que felicitarlo a Peñi Jaime siempre un orgullo escucharlo y adquieran el texto y y entreguenlo y y conversenlo porque ahí hay un mundo mapuche por descubrir muchas gracias Fernando ahí está el Nutram también de algún modo y si pudiera yo adquirirlo acá en España te lo agradecería mucho porque hasta el momento no he podido tenerlo aquí en formato físico como quisiera y poder leerlo como corresponde también así que hago ese ese aviso y y por supuesto Rapiman ahí con sus ilustraciones con sus obras artísticas que ya nos ha tenido acostumbrado a través de incluso las redes de Jaime que siempre está ahí trabajando con algunos textos Natalia y cerramos ¿se me escucha? ¿sí? ya bueno más que una pregunta es un agradecimiento específicamente por la lectura que hace Jaime se menciona ya un par de veces es realmente realmente un privilegio un placer escucharte como entona la voz los énfasis la claridad con la con la que lees la emocionalidad que le da es realmente un privilegio y hacerlo en vivo así le da como un carisma especial muchas gracias eso gracias gracias Natalia le comentaba a Magda en la mañana que yo estaba estuve haciendo gárgaras con chicha de manzana para poder ofrecer una lectura digamos no adecuada hoy día bueno quiero presentar nuevamente el libro con la portada de Eduardo Ratimán Marín este texto ustedes lo pueden conseguir en varias librerías que ya está instalado pero también en la página web de la editorial Pegüen www.pegüen.cl o .com no sé si ahí me aclarará digamos Fernando pero está la página digamos de la editorial donde ustedes pueden llegar al libro yo creo digamos que la poesía en estos tiempos a veces se desprende muchas veces se desprende del propio autor y es bueno que así sea y estas presentaciones que a veces pueden resultar un poco no sé digamos ambiguas en algún sentido yo las realizo y como muchos otros colegas poetas hombres y mujeres lo hacen como un acompañamiento al libro para que el libro luego madure y camine absolutamente solo como decía el poeta maya de Guatemala Humberto Acabal yo presento los libros por un rato y luego ya no puedo más con los libros porque tienen que independizarse de su supuesto padre incluso él dudaba que él fuese efectivamente el padre o autor de esos textos ¿no? Un nutram claro porque además permite la conversación a partir digamos de los propios poemas de los propios códigos de los símbolos de los personajes de los territorios que se van desplegando y claro en cada lectura es probable digamos que surjan muchas dudas y esas dudas dan pie a la conversación que creo que es una de las grandes instituciones de los pueblos originarios el hecho de conversar no solamente guerrear no solamente viajar sino que detenerse para el diálogo para la conversación ya sea digamos para hacer fluir el propio pensamiento sin límite o para generar encuentros entre los diferentes discursos porque una de las características del lucham mapuche es que muchos pueden hablar lo que quieran y a veces se puede entender eso como un mare magnum de palabras y conversaciones que no tienen ningún sentido ¿no? Pero existe esa libertad también en el lucham de que usted puede hablar sin que necesariamente digamos tenga digamos un sentido concreto en la conversación ¿no? Así que bueno yo agradezco nuevamente a Magda a Fernando a quienes han estado presentes ¿no? en esta transmisión y bueno invitarlos a leer poesía es necesario a veces la poesía es más necesaria que la sangre como se decía en tiempos del romanticismo Gracias a ti Jaime qué buena cita del romanticismo y esta idea de mediación que has dejado puesta en este tipo de presentaciones que sin lugar a dudas aporta muchísimo a lo que se intenta hacer también desde el colectivo y por lo tanto con estas palabras ya de Jaime damos por cerrada esta presentación de ceremonia de los nombres de buen editores y que pueden adquirir cierto como decía el autor el escritor en las distintas librerías en las que están marcadas y en la propia página de la editorial como colectivo les pedimos a quienes están aquí en la sala Zoom que se queden que todavía tenemos una presentación sumamente interesante de un profesor de filosofía educador popular quien ha escrito poesía ya su segundo libro Miguel Herrera Castillo con el libro Patrañas que además es parte de una edición digital en conjunto con el colectivo a través de nuestra artista visual Natalia Camilo y que contó con la edición de Javiera Cortés yo creo que vamos a tener ahora también un encuentro sumamente interesante así que no se desconecten y en el caso de quienes nos han seguido desde el Facebook Live solamente por efecto de la transmisión vamos a cerrar la transmisión en vivo y en dos a cinco minutos vamos a estar de vuelta con otra exclusiva con la conversación con Miguel muchas gracias Magda un gusto tenerte acá Jaime insisto quédense ahora cierto como parte de la audiencia quienes puedan y daremos el pase a Miguel nos vemos entonces también Jaime en una próxima ocasión muchas gracias Gracias por ver el video.